Y estás harto y ya no sabes, ya no hayas que hacer. Además, te llegas a pensar que estás harto con la vida. Y de repente timbra tu teléfono y te dan la peor noticia que jamás esperabas escuchar. ¿Tu esposa falleció? ¿Tus hijos fallecieron? ¿Tu hermano falleció? ¿Tu padre o tu madre falleció? ¿O ambos fallecieron? Ahorita en este instante, muchos teléfonos están sonando, recibiendo esa peor llamada. Otro mensaje más poderoso. Otro mensaje positivo. Otro mensaje hecho para edificar. Para reestructurar. Para recapacitar. Para que hagas cambios. Cambios personales en ti. Recuerda, cuando yo haga un contenido o cuando mires contenido de otra persona. Cuando mires cosas en un libro. Cuando mires cosas en la Biblia. Cuando mires cosas donde las mires para cambiar. No pienses en tu esposa, en que ella debería de aplicarlo. En tus hijos, porque eso es lo más común. No pienses en que el vecino, en que el patrón, en que el compañero de trabajo, en que tu hermano, en que tus padres. No. No, no, no. Así no funciona y nunca va a funcionar. Es en cómo pongo en práctica yo estos consejos. Y no te creas, sabelo todo. Porque ese es otro error muy común de las personas. No, es que eso yo ya lo sé. Sí, ya lo sé. Lo sabes, pero no lo estás poniendo en práctica. Entonces, no lo sabes. No lo sabes. Entonces, tienes que poner en práctica lo que escuchas. Y nunca sentirte que tú lo sabes todo. Porque si así fuera, entonces. Porque si así fuera, entonces harías los cambios necesarios. ¿Ok? Entonces, aquí está este mensaje que he preparado el día de hoy para ti. Quiero que tengas mucho cuidado en las órdenes que le das a tu mente. A tu consciente. Y que se va a tu subconsciente. Tu subconsciente es esa parte del cerebro que almacena cosas que tú repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el subconsciente a veces de manera consciente por parte del subconsciente o inconsciente por parte tuya. Brota. Brota información o actos o órdenes al cuerpo que tú le has estado metiendo, almacenando, sin darte cuenta o dándote cuenta, conscientemente o inconscientemente. He allí, he allí que prestes demasiada atención y apliques esta información a ti mismo. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vamos al trabajo y cuando salimos del trabajo hubo problemas en la casa. Con la esposa, con los hijos. Y vas con problemas al trabajo. Llegas al trabajo y el patrón no es lo muy amable posible y más problemas. El compañero, tienes un compañero que te la hace complicada, más problemas. Y tú le estás metiendo a la mente, te estás echando a perder tu día, tus días. Porque te estás dejando dominar por segundas o terceras personas. Les estás pidiendo, les estás permitiendo, le estás dando el poder de controlarte. Si tú ya estás triste, ya estás enojado, necesitas el poder, necesitas el poder de que te controlaran y andas tú de mala gana. ¿Y qué es lo que pasa? Tú vas al trabajo cansado, te levantas cansado, llegas a tu casa o ya vas pensando, ya voy a llegar a la casa. Y le estás dando órdenes a tu consciente que para que pase a tu subconsciente y tu subconsciente y tu consciente le digan a tu cuerpo que no puede más. Que ya está a punto de colapsar. Y de hecho, eso es muy posible. Eso es muy posible. De allí, los infartos. De allí, los pre-infartos. De allí, muchos problemas cardíacos, cardiovasculares y cardíacos del corazón. Entonces, este, porque le estás dando señales erróneas a tu consciente. Y tu consciente le está mandando señales erróneas a tu mente y a tu cuerpo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esto porque a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado. Que llega cansado y llega pensando en la esposa, en los hijos, en el desastre, en esto que fue y que vino. Y se olvida de sí mismo. Que eso es un problema mental. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahora que he cambiado con mis hábitos alimenticios, he dejado de ser sedentario. Hago ejercicio, nutro mi mente, nutro mi corazón. Como ya les he dicho, la principal fuente es la nutrición espiritual. La segunda es la física. La tercera es la mental. Y me he sentido con tanta energía porque yo ya no le digo a mi mente, ay, ando bien cansado. Ay, me duele. Anteriormente, antes de cambiar mis hábitos, yo me quejaba de un dolor muy fuerte aquí, en esta área. En esta área me quejaba. ¿Por qué? Porque me concentraba en eso. ¿Por qué? Porque ya quería acabar el trabajo que estaba haciendo. Soy mecánico. Ese trabajo requiere mucha condición mental y condición física. Pues desgaste, desgaste mental, desgaste físico. Entonces, yo ya quería acabar el día, llegar a la casa. Llegaba a la casa, me sentaba, me tomaba una cerveza y no quería que me molestaran. Porque yo quería estar en mi zona de confort en ese momento para estar a gusto. Y no crean que aliviaba mi cansancio. Yo me seguía sintiendo cansado, me bañaba con agua caliente, me iba a la cama. Y no podía ni dormir, si se supone que estaba cansado. A otro día, y así sucesivamente. Porque yo le decía a mi mente, estoy cansado. Es que mis hijos, es que mi esposa, es que mis padres, es que mis hermanos, es que los clientes. Es que este trabajo que no me queda bien, y bla, bla, y wey. Todas esas señales negativas se las mandaba a mi cuerpo. Y mi cuerpo más se sentía cansado, estresado, sin energía. Y no, hombre, ¿qué ganas de levantarme a caminar? No, hombre, ¿qué ganas? Hasta que comprendí la importancia de cambiar mis hábitos, de cambiar mi actitud emocional, mental. Mi actitud negativa por una actitud positiva y empecé a hacer los cambios. Ahora me levanto con una energía, con mucha alegría. Llego de hacer mis ejercicios, llego de caminar. Me aviento 40 minutos, 45 minutos caminando. Una cuarta parte la hago trotando o corriendo, si puedo, a medida que vaya a mi condición. Y después llego, hago lagartijas. Hago cuatro repeticiones de 30 lagartijas. Y cuatro repeticiones de 50 abdominales. Y termino, me aviento un chocomil, una malteada, un chocomil con plátano, con huevos, chocomil y leche y miel. Y me siento energetizado. Se supone que fui a desgastarme, se supone que hice mucho ejercicio. Me siento con mucha energía. Me pongo a trabajar, ando bien contento. Termino la noche, me voy a acostar, leo un poco. Me nutro espiritual y emocionalmente. Mis oraciones no las descuido. Y me siento contento, me siento vigoroso, me siento feliz. ¿Me explico? Y eso acompañado de haber dejado los malos hábitos. Mentales, físicos, emocionales. Y mis hábitos de actitudes negativas. Entonces estoy luchando. No lo he llevado a la perfección. Es decir, se puede llevarlo a la perfección. Aunque la palabra perfección es un poco irreal. Pero sí se puede llevar a la perfección. No podemos ser perfectos, pero podemos perfeccionar nuestras habilidades o nuestros hábitos. Entonces, amigos, es por eso que te digo ahora. Ahora, te voy a poner esta situación. A mí me pasó. Las cosas que yo te estoy platicando es porque a mí me pasaron. Estás cansado. No tienes ganas de nada. Porque tienes problemas con tu esposa. Porque ya te tiene harta. Porque ya te tienen harta tus hijos. Ya te tienen harta tus padres, tus hermanos. Por cierta actitud o lo que sea. Es algo muy común que sucede. Y estás molesto porque, ay, mi hermano, siempre es, ay, el otro, y que fue y que vino. Y no, y esto. Te concentras en lo negativo. Te concentras en las malas, en las, en las, en las, en las, en las debilidades de la persona y no en las, en las virtudes. En las cosas buenas y te molestas por esas cosas. Y estás harto y ya no sabes, ya no hayas que hacer. Además, te llegas a pensar que estás harto con la vida. Y de repente timbra tu teléfono y te dan la peor noticia que jamás esperabas escuchar. Ahorita en este instante, muchos teléfonos están sonando recibiendo esa peor llamada. Tu esposa falleció, tus hijos fallecieron, tu hermano falleció, tu padre o tu madre falleció, o ambos fallecieron. En ese momento, se te olvida que estabas cansado. Y para culmo, fallece la persona con la que estabas enfadado. O estabas molesto, o te caía mal por eso y por esta razón. Se te olvidó que estabas cansando, se te olvidó que odiabas a esa persona. O que estabas enfadado con esa persona. Porque en realidad, en el muy fondo del corazón, no odiamos a nuestros padres, ni odiamos a nuestros hermanos. Pero sentimos esas cosas ahí, como que es que esto me cae. Recibes la peor llamada. Cuando yo recibí la peor llamada de mi vida, una de las peores llamadas de mi vida, que no me gustaría volver a experimentar una de esas. Que fue la pérdida de mi hermano, Ángel. Se me olvidó que tenía que tomar, se me olvidó que tenía que comer, se me olvidó que estaba amolado, se me olvidó que tenía que cumplirle al patrón, que tenía que cumplirle al cliente con ese trabajo. Cuando antes me forzaba a cumplirle y a olvidarme de la familia, se me olvidó todo. Y hice todo eso a un lado, lo aventé a la basura por la borda en ese momento. Y únicamente estaba pensando, no puede ser. No puede ser. Silencio, llanto, silencio. Y la única cosa que estaba pensando, era en que mi hermano ya no estaba. Nos estamos olvidando de las cosas importantes, de los detalles bonitos de la vida, por meterle cosas negativas a nuestra mente y para colmo permitimos que bajen a nuestro corazón. Amigos, hagan una pausa, recapaciten y dejen de pensar negativamente de las personas. Cuando el único problema, tú le echas la culpa a tus hijos, tú le echas la culpa a tu esposa, tú le echas la culpa a tus hermanos, tú le echas la culpa a tus padres. Cuando la culpa la tienes tú, tú eres el único culpable. Tú contribuyes a que tus hermanos, a que tu esposa, a que tus hijos, a que tus padres tengan esa actitud hacia contigo. Tú contribuyes y no te estás dando cuenta. Cambia tu modo de pensar. Sé positivo. Ama a tus hermanos. Ama a tus padres. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Pero para que puedas amarlos y para que puedas ser compasivo. Para que perdones, para que comprendas que ellos cometen errores y si se equivocan, tienes que amarte a ti mismo y tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que arrancar de tu corazón toda sensación de rencor, de culpa hacia ti o hacia las personas. Arráncalo. Es sencillo. Es súper sencillo. Así como si no esperes a recibir una llamada para que esas cosas las arranques de tu corazón. Cuando eso sucede, cuando eso sucede, lo arrancas al instante de tu corazón. ¿Quieres esperar a recibir esa llamada para darte cuenta que esa persona no tenía defectos? Para darte cuenta que esa persona te amaba? Para darte cuenta que esa persona tú la amabas? ¿Quieres esperar que eso suceda? Para hacer cambios en tu vida, cambios en tu mente. Si no has pasado por esa triste experiencia, te suplico que recapacites y cambies tu modo de pensar y hagas las paces con quien tengas que hacer las paces. Primero, pídele perdón a Dios. Segundo, cambia tus hábitos malos. Tercero, perdónate a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón. Ámate a ti mismo con todo tu corazón. Y vas a amar a tu prójimo con todo tu corazón. Y tu prójimo son todos. Empezando por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. No es difícil. Lo difícil lo vuelves tú. Tú lo haces difícil. Tú lo haces complicado. ¿Y por qué razón? Por simples tonterías. Por mero capricho. Por mero orgullo. O por seguir la corriente de cómo las personas van en pos de esas cosas. Lo ves en las canciones. Lo ves en la televisión. Lo ves en películas, en telenovelas. Y así como tú no te das cuenta. Tú dices, no es cierto. A mí no influye. Yo lo miro para divertirme. Te equivocas. Se va tu subconsciente. Y de esa manera reaccionas. Movido por cómo es tu amigo. Por cómo son en la televisión. Cómo lo dicen las canciones. Y todo eso se lo come tu subconsciente. Y lo expulsa. Lo más triste es que lo expulsa de una manera negativa en contra de las personas que amas. O que deberías de estar amando. Ten mucho cuidado que le metes a tu mente. Porque tu mente es muy poderosa. ¿Quién me está haciendo hablar? ¿Quién me está haciendo mover las manos? ¿Quién me está haciendo poner estas palabras en mi ser y que salgan resonando? La mente, la mente, la mente, la mente, la mente es más poderosa de lo que tú te puedes imaginar. Y no estoy hablando de superpoderes sobrenaturales, místicos de las películas. No, 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 no. Es ese superpoder natural con el que Dios nos dotó al ponernos esa partecita que nos hace especialmente diferente a toda la creación de la tierra. Nuestras huellas son diferentes de cada ser humano. Nuestras facciones son diferentes de cada ser humano. Cada cosa que poseemos está perfectamente ubicada. Y todo lo controla la mente. Amiguitos, por favor, reaccionen. Todo está en la mente. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Lo más bonito es de que te vas a sentir feliz. La recompensa es grande. No vas a hacer algo a cambio de nada. No, no. Pero no vas a hacer algo a cambio de algo de manera egoísta. No, 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 no. Estos cambios que tú vas a hacer van a ser a cambio de una dicha personal. Que si las personas tienen sus ideas, que si tienen sus errores, eso es cierto, eso es real. Pero ese es su asunto. Ese es su problema. Eso no te tiene que controlar a ti. Y tú contrólate a ti mismo. Ama a las personas a pesar de sus errores. Y ellos, sin que tú te des cuenta, van a empezar a hacer cambios también. Yo te voy a hablar un poquito de esa parte. Ahora que tengo mis hábitos de salir a caminar todos los días, yo tengo el hábito de saludar a las personas. Voy de noche, salgo de noche a caminar, está a oscuras. Los saludo, yo no sé si me están saludando o no. Pero yo los saludo. Si no me saludan, pues ni modo, no sé. Y si no me quieren saludar porque digan, ah, se me inspira esto. Está bien, yo saludo. Hola. Y sonrío. Y hay personas a las que me he dado cuenta que cuando saludo no me saludan. Pero ya me ha pasado que hay veces que a mí me saludan y pues yo no reaccioné. Porque como estamos acostumbrados a que mucha gente no te saluda, ya reacciono tarde. Entonces, soy positivo y digo, bueno, una persona después me quiere saludar. El otro día, una persona, así en la noche, casi aclareando, lo saludé así. Y como que él reaccionó después. Entonces, él venía de mis espaldas. Yo no saludo nomás a los que vienen de frente. Yo volteo así y saludo así de frente a las personas. Y allá adelantito, miré que bajó el vidrio. Estaba, este, freyó. Bajó el vidrio para sacar la mano y le hizo así, miren. ¿Se dan cuenta? Y otras personas que de repente no me saludan, ahora ya me saludan. ¿Por qué? Porque lo hago de corazón. Lo hago con una energía positiva. Cambia tu mente, cambia tu vida. Y cambias a las personas. ¿Te explico? No ocupas decirles a las personas, cambia. Cambia tú. Cambia tú. Cambia tu actitud y verás lo bonito que es. Con esto me despido, amigos. Por favor, no subestimen el poder de lo que les estoy transmitiendo. Porque no viene de mi, viene de mi experiencia propia. Pero viene porque vengo de la mano del ser más supremo, del todopoderoso, de Dios. De ese amor profundo que estoy cultivando con él. De esa amistad tan bonita que estoy cultivando con él. Porque él es bueno con toda la humanidad. Miren. Miren, la naturaleza es para todos. El sol sale para todos. El aire es para todos. No importa cómo sean los humanos. De malos en contra de él. De malagradecidos en contra de él. Él sigue siendo bueno y tiene una actitud positiva, bonita. Esperando que esas personas hagan sus cambios. Porque él está allí para recibirlos. Entonces, no subestimen, amigos. No subestimen el poder de mi mensaje. No lo subestimen porque. Tan solo deténganse, asimilarlo y digan. Yo sé que muchos, porque me lo han dicho. Y lo más bonito es. De que me han mandado mensajes privados. Y me han dicho, ¿sabes qué? Tienes razón con eso que dijiste. Y no dicen, ay, a fulano. Amanga, no, no, no. Lo estoy poniendo en práctica. Lo voy a poner en práctica. Lo puse en práctica y me está funcionando. Qué bonito es recibir esos mensajes. De que las personas están aceptando positivamente, favorablemente. El mensaje que les estoy transmitiendo. Que no proviene solamente de mí. Sin embargo, sí sale de mi corazón. Con mis mejores deseos para ustedes. Espero les haya gustado. Espero compartan este contenido. Y no dejen de seguirme. Porque cada mañana. Con la ayuda de Dios. Todo cada mañana. Saldré a mi rutina. Porque me encanta esta nueva vida. Porque me encanta lo que estoy sintiendo. Y como es algo bueno. Y siempre que he encontrado algo bueno. Trato de compartirlo con las personas. Esto es lo que quiero hacer. Y bendito sea Dios. Y bendita sea la tecnología y las plataformas digitales o las redes sociales. Que son buenas usándolas bien. Puede uno transmitir ese mensaje. No nomás a una o dos personas que están aquí cerquitas. No. A cientos, miles o millones que se dejen influir. Por este mensaje positivo. Por este mensaje positivo.